¡Steam! ¡Qué bien que te hayas dejado caer por aquí, tío grande! No te he visto desde la graduación. He oído que ha habido muchos cambios. Se podría decir que sí. ¡Bien, bien! Esa es la parte agradable de mi trabajo. Conducir a chicos y chicas al mundo y después verles prosperar. Claro que llegaba más gente desde el viejo Sentinel, que Dios lo bendiga. Pero nunca llegué a ver tan de cerca como ahora los resultados de mi trabajo. ¿Quién es usted? Sabes muy bien que soy el señor Harry, el director del Jane Memorial. Steve, he oído esa tontería de la amnesia. Esperaba que ya estuvieses en la logia, un chico estupendo como tú, pero creo que quizá necesites un poco más de tiempo cualitativo. Chico, desde luego que he hecho de menos el periódico. El sheriff nunca investigó bien ese incendio. Llámalo instinto de un hombre de periódico, aunque no puedo imaginar por qué el sheriff Twain encubriría algo. Quiero decir que los únicos que saldrían beneficiados por la desaparición del periódico serían los propietarios de la emisora de televisión. Y el señor McKnight tenía una sólida coartada. Aún así, si no hubiera sido por el fuego, nunca hubiese terminado como director del Jane Memorial. ¿Game Memorial? Suena como un cementerio o un hospital, no como un colegio. Esta institución fue nombrada por un gran hombre, de cuyo nombre no me acuerdo. Él concentró el gran potencial que hay dentro de todos nosotros, tío grande. He oído que hay una placa conmemorativa de él dentro de la logia. ¿Por qué me llama tío grande? Una señal de respeto, chaval. Como director, mi categoría es mayor que la tuya, pero nunca se sabe lo que nos depara el futuro. Así que siempre debes cubrir tus apuestas y pagar tributo a tus inferiores. Nunca se sabe quién tendrá el poder o incluso quién lo detenta ahora detrás de la escena. Por lo que sé, tú podrías ser un miembro de la orden con acceso a la logia. Si ese fuera el caso, serías mi superior y yo estaría mucho mejor habiéndote mostrado respeto y pasando algún tiempo cualitativo contigo. Tío grande, de no ser por algún tiempo cualitativo, el mayor regalo que puedo darte como tu antiguo director es un consejo. Únete a la orden de la luna de la cosecha a cualquier precio. Dentro de la logia descansa tu futuro. Y fuera, la ceniza. Desde luego, el mío es el cargo más importante en Harvest. La habilidad de moldear jóvenes mentes. Eso es poder. Puede que creas que el Serip Twain es el hombre más importante aquí, tío grande. Pero él solo trata con mis fallos. Cuando hago bien mi trabajo, el Serip nunca ve nada. ¿Qué quiere decir con tiempo cualitativo? Algunos, como la señorita O'Aley, prefieren la disciplina estricta, el castigo corporal con vistas a la socialización. Yo, personalmente, templo la disciplina con amor. El tiempo cualitativo puede ser una experiencia de compartir realmente agradable. Después de unas pocas sesiones, dejarías esa tontería de la amnesia y te harías un miembro productivo de nuestra sociedad. Y un estupendo candidato para la logia. Tú has salido muy bien, excepto por esa tontería de la amnesia. No es una tontería. Bueno, siempre fuiste un bromista, Steve. Quizá necesites que se te corrija un poco. Oh, las cosas que podría hacer contigo. Serías un joven mucho mejor con solo un poco de... Tiempo cualitativo. Déjate caer pronto por aquí. La educación de adultos es una cosa maravillosa. Como lo es el tiempo cualitativo para adultos. ¿Clase? Este es Steve. Fue un estudiante aquí en el Jane Memorial. Y decidó la clase. Son reticentes. El mayor problema de los educadores hoy en día es la apatía de los estudiantes. ¿Qué les pasa en sus... cabezas? Te lo puedo decir en una palabra, Steve. Disciencia. Gracias a Dios que tú no eras un oso malhumorado. Siempre fuiste un oso sonriente. Entonces, ¿se acuerda de mí? No exactamente. Tantos alumnos vienen y van, Steve. Pero siempre puedo darme cuenta de quiénes eran buenos chicos. Se sabe por la frente. Los novios. ¿Verdad, clase? Me alegra que nos hayas visitado, Steve. ¿Te gustaría dirigirle a la clase unas palabras sobre responsabilidad cívica? En realidad no. Solo estaba de paso. Pero debes hacerlo, Steve. Un modelo positivo puede que sea justo lo que inspire a estos pequeños monstruos. Steve, ¿tiene alguna pregunta que hacerme? ¿O continúo con mi clase? Sí. Pregunta entonces. ¿Puede decirme algo sobre Harvest? Harvest fue fundado por la Orden Luna de la Cosecha hace aproximadamente 100 años. ¿Con qué propósito? Bueno, estoy segura de que se lo tendrás que preguntar a ellos. Encontrarás a los miembros de la Orden en la logia. Esa logia, ¿qué sabe de ella? El propio edificio, al igual que Harvest, se construyó con un propósito determinado. Ese noble intento es conocido solo por los que pertenecen a la Orden. Tú tienes la edad aproximada para un que a ellos estímulo. Y lo harás. Si te preocupes de futuro. Aquí no practicamos el castigo corporal. Nunca he creído en esos antiguos métodos. Usa la vara y echarás a perder al chico. Una vara es demasiado. Esto hace mucho bien a la generación de Orden. Coronel Mundo, ¿estás llevando a cabo otro simulacro de ataque a él? Todo el mundo al pasillo, rápido. ¿Y si cayera una bomba, de qué serviría agacharse y cubrirse? ¿Y si cayera una bomba, de qué serviría agacharse y cubrirse? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo está tu padre? ¿Se encuentra mejor? Aproximadamente igual, supongo. Llevas sin venir al trabajo desde hace semanas. Y cuando llamo a tu casa, tu madre no me deja hablar con él. Yo tampoco le he visto. Debo decir que este es un estupendo caldero de pescado. Aunque me alegra que te tomes interés, en el negocio familiar, en ausencia de tu padre. ¿Quién eres tú? Ah, Steve. No quería creerme esa historia de las nesas. ¿Quieres decir que no te acuerdas de tu compañero, pato Rayleigh? ¿Qué hacen todos estos gatos? ¿Esto es un matadero o una residencia de animales? Ah, ellos. Se comen los restos. Eso es todo. Sí, pero... Mírales. ¿No hay algún tipo de... ...departamento de salud que tenga normas sobre estas cosas? Steve. ¿Vas a trabajar en el departamento de salud o aquí? Es bueno saberlo. Tu padre estará muy contento. Si se recupera. Yo solo decía que no se deberían permitir animales en el área de procesamiento de la comida, ¿verdad? No les dejamos que se metan en la carne. Eso no es higiénico. Y el departamento de salud no lo permitiría. Hay cosas que no sabes del negocio familiar. Pero las aprenderás. Ahora que lo pienso, no veo ganado por aquí. ¿Dónde guardáis a los animales? ¿Qué importa? El producto final es por lo único que el cliente se preocupa, Steve. Y nosotros solo suministramos la mejor carne. Solo los cortes más jugosos. Una vez que te hagas con el negocio, te darás cuenta de la importancia de mantener la calidad mientras se reducen los costos. Sabemos lo que hacemos, Steve. Si no lo supiésemos, ¿seríamos los suministradores de carne para los eventos de la logia? Escucha, Steve. Nunca había un grupo de gente tan sobresaliente como a los de la orden. Tienes que pensar en unirte a la logia. De verdad te lo digo. Hay algunos trucos en el negocio, Steve. Una vez que tu padre se ponga mejor y te empieces a trabajar aquí cortando carne, los aprenderás. Siempre hay maneras más baratas y mejores de hacer las cosas si eres creativo. Escucha, no estoy bromeando con lo de la amnesia. ¿Por qué nadie me cree? Bueno, siempre fuiste un bromista, Steve. Qué extraño. Me está empezando a sonar como si las respuestas estuvieran almacenadas. Como si fueran aprendidas. Estás actuando como un crío bromista. Con tu padre enfermo tendrás que empezar a comportarte como un adulto. Especialmente si vas a llevar los negocios de la familia. Puede que te des cuenta de que este negocio no es para todo el mundo. Y si no, pregunta a tu pobre y enfermo padre. Requiere dedicación. Y un estómago fuerte. Muchas veces, cuando termino de frotarme y de limpiarme los trozos de intestino de debajo de las uñas, debo confesar que no me apetece mucho la carne roja. Pero la carne roja es uno de los grupos alimentarios principales. Y hay que comerla. Así que cuando puedes dedicarte a esto durante todo el día y después comerte un jugoso filete, entonces sin duda puedes llamarte carnicero. Claro que la apnesia podría ayudar, ¿verdad? ¿Qué es lo que le ocurre exactamente a tu padre? No lo sé. No consigo verle. Tu padre es muy especial sobre los beneficios, Esti. Nada de regalos para nadie. Bien, pero siendo su hijo, si tenéis un permiso escrito de tu padre, te pedí la carne. La Orden Luna de la Cosecha. Supreciona un asado en los terrenos de la logia todos los veranos. Y nosotros lo seguimos. Aunque durante el resto del año suelen conseguir la carne en otro sitio. Me pregunto por qué. Eh, la mejor forma de averiguarlo es unirse a ellos. Son una organización estupenda, Esti. Hacen un trabajo maravilloso igual que nosotros, los carniceros. Hacen lo que ha de hacerse sin esperar nada a cambio. ¿Y cómo se mantienen? ¿Con las cuotas de los miembros? Por lo que he oído, el trabajo es su única recompensa. Déjate ver pronto, Esti. Y recuerdos a tu padre. Lo siento, hijo. No hay tiempo para hablar. Ni la lluvia, ni el granizo, ni la nieve, ni el infierno apartarán el correo de sus citas. Lo perdí hace meses. Siempre quiero hacerme con otro, pero... Bueno, el botón es muy elegante. Para conseguir otro tengo que rellenar un S411 para Washington. Pero la verdad es que no me viene bien el trabajo extra. Me encantaría encontrarlo. Mi botón, pero si lo perdí hace meses. ¿Dónde lo has encontrado? Qué extraño. Lo encontré entre los escombros, en el edificio del periódico. ¿Qué insinúas? ¿Que yo tuve algo que ver con el incendio? Eso es absurdo. Más de un centenar de personas deben haber visitado ese lugar desde el incendio. ¿Y qué si lo hice? Supongo que yo le estaría agradecido a quien me ayudara a salir de esta situación. ¿Cómo? Pareces un chico capaz. Digamos, hipotéticamente, que hubiese una lata de gasolina en la sala de evidencias de la oficina del sheriff. Una lata de gasolina que pudiera tener algunas huellas incriminatorias en ella. Alguien podría estar muy agradecido por la devolución de la lata. Digamos que lo suficientemente agradecido como para proporcionarle a quien me devolviese la lata una solicitud para la logia. Ah, y Steve, te guardarás esto para ti si eres listo. Ah, por George. Ah, por Jiminy. Sí, esto es de verdad. ¿Puedo quedármela? Oh, gracias. Steve, toma, déjame que te pague por esto. Perdona, chaval. Tengo que ir a mirar la celda para ver si hay toallas limpias. Tengo que ir a mirar la celda para ver si hay toallas limpias. Perdona, chaval. you Gracias. Gracias. Hola, Steve. ¿Dónde está Loomis? ¡Loomis, maldito seas! ¡No! 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 ¡ ¡Oh, Dios mío! No me lo puedo creer. Después de todo este tiempo... ¿Dónde está mi solicitud, Boyle? Aquí, toma. Con mi agradecimiento. ¿Sabes? Esta mañana, cuando hacía mi recorrido, he visto una enorme cantidad de horribles antenas en los tejados. Parece que hay más y más cada día. Me has traído la lata justo a tiempo, jovencito. Puede que la necesite de nuevo. ¿Qué quieres decir? Hay otra razón por la que el Sheriff Dwayne no investiga el incendio del Sentinel. Si quieres añadir algo más al chantaje, échale un vistazo a la emisora de televisión, mientras puedas. ¿Qué te ha contado el Sheriff? ¿El Sheriff? ¿Ese hijo de puta con cara de tarta? ¿Para qué le he estado pagando todo este tiempo? Tranquilícese, no me ha dicho nada. ¿Qué podría decirme? Nada, nada. He estado trabajando demasiado, eso es todo. Hijo, olvida lo que he dicho. Lo siento. Hola, Steve. ¿Has venido a comer? No, solo estoy echando un vistazo por aquí. Aunque no estoy muy seguro de lo que significa aquí. Oh, me olvidé de que estabas jugando a eso de la agnesia. Bueno, chicos, esto es el restaurante DNA. ¿No es así, Edna? No hagas caso al Sheriff Dwayne. Este es el restaurante Edna. Pero desde que se quemó la E del rótulo, se han estado burlando. Vaya, no seas así, Edna. Es un lugar estupendo para comer. Y eso es bueno, porque es el único sitio donde se puede comer en Jardes. Creo que presenciaste como la señorita Wally dispensaba un poco de disciplina en el colegio. Y ahora ella piensa que puedes sentirte un poco molesto por ello. Tienes que olvidarte de ello, chico. Yo no me meto en la disciplina del colegio. Se lo dejo a los profesionales. Y eso es lo que tú deberías hacer. Demonios, no hay ningún psiquiatra por aquí que no estaría de acuerdo en la influencia tranquilizadora que puede tener un golpe en la cabeza. No puedes discutir con la ciencia, Steve. Es más grande que todos nosotros. ¿Dónde conseguiste eso, Steve? Supongo que no. Por supuesto, podría matarte ahora mismo. Pero no lo hará. Porque tengo los cheques originales que demuestran que Boyle quemó el periódico y que usted ha estado chantajeándole para mantenerlo en secreto. Los he escondido. Pero, si algo me ocurre, puede que aparezcan muy pronto. Oh, de acuerdo. Me has cogido, chico. Te diré lo que haremos. Te pagaré mil dólares por los originales. Y te daré una tarjeta de lujo personalizada del sheriff Twain de Queda libre de la cárcel. Eso significa que si te pillo haciendo algo, miraré para otro lado una vez. Ese es el trato. ¿Qué te parece? De acuerdo. Trae los originales y cerraremos el trato. En efecto. Y usted dijo algo sobre mil dólares y una tarjeta de Queda libre de la cárcel. Sí, pero... ¿Puedes darme una buena razón para no matarte ahora mismo y recuperarlo? Sí, lo has hecho bien, Steve. Supongo que la mejor jugada es pagar y arriesgarme. Aquí tienes el dinero. Y la próxima vez que te pille por algo, te debo una. Sin rencor. ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! Veo que te las has arreglado para conseguir una solicitud Eso demuestra que tiene recursos Una característica deseable en un posible miembro Necesitas descansar Vuelve después del miércoles para conocer tu próximo misión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!